Un chamo llegó diciendo, bailo muchos ritmos, el disc yogi contestó, baila ese ritmo. El chamo se disparó a la pista de baile y con un brinco empezó el nuevo ritmo. Y un publicón urgente lo empezaba a florear. El chamo sonriendo dijo, estoy feliz. Reggae, 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 reggae. ¡Todos con las palmas! Otro chamo muy picante Salió a desplazarlo Y sin mentira ninguna El sañó bien parado Reggae, 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 reggae Reggae, 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 reggae Reggae, 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 reggae Luego ellos combinaron Todos sus destinos Para conformar Un mejor equipo Reggae, 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 reggae Reggae, reggae, reggae Reggae, reggae, reggae Bailaba Reggae, 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 reggae Reggae, reggae, reggae Reggae, reggae, reggae Y de nuevo el público Empezó a gritar fuerte El riggae es un estilo Muy original Reggae, 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 reggae Reggae, reggae, reggae Reggae, reggae, reggae Bailaba Reggae, 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 reggae Rigi 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 Alostamos los contratón La mejor televisora Y sin esperar mucho Fueron hasta Europa Rigi 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 Bailaba Rigi 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 R Gracias por ver el video.